¡Chau, chau, puca, pollera! ¡Chau, puca! ¡Gracias! Buenas noches, mis queridos lorchos de este país bendito que atraviesa la ola de criminalía más grande que jamás hemos vivido, donde infames asesinos matan sin piedad a miles de inocentes. Y donde en un caso de Ripley que demuestra que algunas de nuestras autoridades están más perdidas que Dina comprando llambas, hay un gobernador regional que cree que a esos miserables que extorsionan, acribillan y roban cuando son recluidos en una cárcel, deben ser tratados como pobres víctimas de la sociedad. ¿Qué tal marisco pornográfico por mi vieja? César Acuña, a quien le dicen el canalla, por su bajeza, gobernador regional de la libertad, ha anunciado que va a implementar un programa social para los internos del penal, el milagro, el trujismo. Franco, ¿en serio? ¿O era jocha? ¿En serio va a ir a casa por casa para ver la situación real de la familia de cada precioso? ¿Por qué quiere conocer al papá del linterno, a la mamá del linterno y hasta al perrito del linterno? ¿Para ver si el angelito delinque porque no tiene plata para comprarle un hueso a su mascota? ¡Que no moje, que no hay quien planche! La libertad es una de las zonas más violentas del país y dos de sus provincias, Trujillo y Patás, fueron declaradas en emergencia por 150 días en total debido al accionar incesante de extorsionadores y sicarios que lanzaban explosivos incluso a colegios. Según cifras oficiales, en solo un mes se registraron 33 asesinatos, más de 60 extorsiones y un secuestro en la libertad. A estos malditos, Acuña quiere tratar como si fueran muchachos desorientados, que son delincuentes, porque cuando eran chibolos, sus papás les tiraban correazos en el foto. ¡Que se vaya a la confitería! Tiene toda la razón del mundo, doctor. A esos delincuentes hay que tratarlos como lo que son, porque se hacen los buenitos, y en cuanto les das la espalda, ¡zas! ¡Te clavan! Así es, mi querida doña Lucha, aunque tú, como hace tiempo no la ves, estarías contenta si te clavara un delincuente. ¡Ja, ja, ja! Solo falta, pues, que a esos desgraciados, Acuña les quiera dar pan con chicharrón y café con leche los domingos, o les lleve chicas del Melody para que se pachamanqueen, mismo Toledo. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero wey, flachoncholicalato, never in the life, pichón! ¿Por qué Acuña no aprende de Bukele, que en poco tiempo ha pacificado su país? ¿Ustedes creen que el presidente salvadoreño hace programas sociales para los que han asesinado y extorsionado a sus compatriotas? ¡No! Allá duermen en camas de hierro sin colchones, no hay patios ni áreas de recreación, no reciben visitas de nadie y tienen celdas de castigo, sin ventanas. Así se debe tratar a esos criminales y no como si fueran pájaros fruteros. ¡Gracias! Ojalá que ningún otro gobierno regional copie lo hecho por Acuña y traten a sus presos con la rigurosidad y severidad con la que deben ser tratados. Como bien dijera el genial Goethe, se escribe Goethe, el juez que no sabe castigar acaba por asociarse con el delincuente. Y ya sabes, si tienes un problema difícil o sencillo, aunque venga de la hoja y el martillo o de cualquier otro camianillo, vota por tu caudillo. ¡Camotillo el tinterillo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!